Hola Juan, ya sabemos que tú tuviste una relación muy próxima con don José María y bueno, a ver qué podrías aportarme para yo hacer una presentación para Aritmendi Castola Sería largo y tendido contarte todo lo que sé de José María Durante 20 años o casi 20 años fuimos compañeros de la escuela profesional Él fue mi maestro No ocupó ningún cargo oficial, era muy sencillo, muy humilde ¿Qué es lo que puedo contar? Pues para empezar, cómo vino a Montragón, hacia el año 40-41 y empezó en contacto con los jóvenes creando una sociedad que se llamaba Juventud Deportiva para dar ocupación a los jóvenes y tener contacto con ellos Él inició en la escuela profesional la promoción, la primera promoción de peritos industriales con matrícula en Zaragoza Ulgor, son las iniciales de Usatorre, La Rañaga, Gorroño Goitia, Ormechea y Ortubail, los cinco Eran de la primera promoción de peritos En eso se basó para fundar las cooperativas El inicio oficial de las cooperativas fue el 14 de junio de 1957 Ese día 14 de julio era la fiesta de la república Y en los terrenos de Montragón que llaman Bolinete En la actual plaza de fagor industrial o fagor electrodomésticos Que en paz descanse Esto, lo de fagor electrodomésticos, lo de en paz descanse Pues don José María echó la bendición a la primera piedra en aquellos terrenos Empezaron las construcciones de fagor electrodomésticos Ederlán, fagor industrial y todo lo demás ¿Qué fue el Sibiré? El Sibiré no fue Era Liga de Educación y Cultura Lo que pasa es que entonces el euskera todavía no tenía tanto arraigo En aquellos años como lo tiene actual O como lo tuvo después Entonces el Sibiré, el Sibiré del Carte A Es la traducción a la euskera de Liga de Educación y Cultura Don José María inventó otra cosa Liga de Educación y Cultura cooperativa Porque Liga de Educación y Cultura se transformó en Liga de Asistencia y Educación Son cosas un poco difíciles pero son ciertas Así fueron las cosas Antes me habías dicho que Liga de Educación y Cultura Fue una estrategia que hizo don José María Para que el edificio donde tenía que ir la escuela No se le quedara el orzobispado Claro, porque antes dependía La escuela profesional primitiva Dependía, era una obra, digamos De los padres de acción católica Cuando iban a adquirir un edificio para entonces enorme De cuatro plantas, aquello era un patrimonio Y don José María tenía, no tenía, tenía la seguridad De que si eso quedaba en poder de los padres de acción católica Eso sería patrimonio de la diócesis Y eso don José María no quería Por eso creó Liga de Educación y Cultura Y luego más tarde fue, es civil del cárter Es lo mismo Antes me has explicado que se puede considerar a don José María Como el precursor del movimiento cooperativo Incluso el que puso la primera piedra de lo que es hoy en día la Universidad de Mondragón Eroski, como otros santos ¿Qué me cuentas? Podemos decir que don José María fue el inventor, el creador de todas esas entidades Por ejemplo, para empezar, escuela profesional Podemos decir que don José María es el inventor de la escuela profesional Que actualmente es MU Mondragón Universitat A Eroski Fíjate en lo que es Eroski ahora Pues empezó por una quepeña cooperativa Una tiendita allí en Macachena Con una o dos dependientas Lo mismo podemos decir de Caja Laurel Caja Laurel empezó con un pequeño despacho en la calle Ferrerías en Mondragón Tenía un empeño especial en explotar a las mujeres Explotar significa aprovechar la mano de obra, la inteligencia, el servicio que podían tener las mujeres Que hasta entonces estaban menos valoradas Sin oficio ni beneficio Cuando se casaban tenían que salir de la fábrica El hospital actual, el hospital comarcal de Mondragón Inventó también don José María Emplea esa palabra inventó porque fue el ideador, el iniciador de esa empresa Que empezó con el nombre de Centro Asistencial Y nos vino con los estatutos nuevos de Liga de Educación y Cultura Ya no era Liga de Educación y Cultura Liga de Asistencia y Educación Y abarcaba asistencia sanitaria, la asistencia a las mujeres, el cuidado de los niños Y eso fue el comienzo del centro asistencial Hay otros inventos también Por ejemplo, pues Alecó Los alumnos de la escuela profesional trabajaban desde los 14 años Empezaban la oficialía industrial y podían asistir a la fábrica como auxiliares, como aprendices Inventó también una cooperativa y crea Alecó ¿Y qué es Alecó? Una empresa regida por los mismos alumnos Con la cooperación de alguna persona más entendida para los cargos más importantes Y siempre sin oficio ni beneficio, ni cobrar nada, sin tener ningún cargo A lo sumo en algunas cooperativas en la escuela Era conciliario, consejero, con voz y sin voto en las asambleas generales Eso es lo más importante de la semana Tú como director de Tulanquide que fuiste, ¿qué nos contarías? Pues puedo contar cómo comenzó Tulanquide Don María nos reunió y nos empezó hablando así La comunicación es una cosa importante Si alguien tiene algo que decir, tarde o temprano lo tiene que decir Y tarde o temprano lo escucharán Y empezó a decirnos que convenía una pequeña publicación para comunicar las cooperativas entre sí La revista con el título de cooperación Y su sede estaba en la escuela profesional Él solía escribir siempre el artículo original Y después nos encargábamos, él sobre todo, de buscar colaboradores Existía la revista cooperación Y ese título de revista cooperación Nos anularon Y había que inventar otra cosa Y en un viaje a Madrid, no sé cómo se valió Para reconocer la empresa Y con el título de trabajo y unión Al cabo de 20 o 20 y tantos años que estuve yo de director En la página primera aparecía yo como director En rigor, el que dirigía, digamos El que llevaba un poco la voz cantante o el espíritu En la revista de la obra San María Y luego pasó a manos de periodistas oficiales Y ya llevaba ya más de 50 años Es raro que una revista, una publicación Duren más de 50 años ¿Cuál fue tu relación al personal con don José María? Bueno, si digo que fue amigo, digo poco Aún me quedo cuarto Yo creo que más que amigo era maestro A nosotros don José María nos trataba de usted Y de don Don Juan, don Francisco y don Esteban Eran uno de los únicos don que existían en la escuela Los demás eran pues Retegui, Borrino Veltia, Fernández O como sea Así que esa es la relación que tenía con don José María Yo creo que se levantaba hacia las seis y media Hacia las cosas de casa Y luego iba a su primera visita Oficial era a la iglesia Para cumplir con la iglesia Es decir, la misa Atendiendo a los peligreses en el confesionario O como sea Luego pasaba por Caja Laboral Y de allí venía derecho a la escuela profesional Y entraba en mi despacho Que era la secretaría Y me comentaba alguna cosa Hablábamos un poquito Y él se retiraba a su despacho Muy modesto Con una vieja máquina de escribir Y allí recibía a todo el mundo Desde simples Horreros, campesinos Mujeres Hasta ministros Y ellos Con una vieja máquina de escribir